Vamos a hablar de enfermedades, de virus contagiosos, virus contagiosos, con razón citamos. ¿Sí? Carta a los romanos, capítulo 12, ¿lo quieren? Vamos a leer el versículo 4, en adelante. Capítulo 12, versículo 4. ¿Lo quieren? Capítulo 12, versículo 4. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Palabra de Dios. Siéntense, hermanos y hermanas. Antes se nos enseñaba a los médicos, a los que conocían de la medicina, médico general, era que conocía de todo, el médico general conocía de todo. Últimamente los médicos generales son los que, podríamos decir, menos conocen, con respecto a los médicos. Pero fíjense que cuando alguien consulta al médico y tiene un problema más complicado, siempre lo tiene que mandar a un especialista. Tiene un problema en los ojos, no lo puede ver el médico, lo mata a donde un oftalmólogo. Pero que si allá hay problema, no es por los ojos, sino que por la cabeza, es lo manda al neurólogo. Pero que si el neurólogo dice que es por debilidad, porque no se ha alimentado, lo mandan al nutriólogo. Y que luego el nutriólogo dice, no es que este es problema del corazón, lo mandan al cardiólogo. Pero allá le dicen que el corazón está bien y que el problema está en los huesos, lo mandan a donde el ortopeda. Al final, mire, la gente va de médico en médico y cada uno le va haciendo su propio diagnóstico. Y usted tiene eso, porque seguramente le ha pasado. Últimamente un médico general, que le daba a alguien con un problema en los ojos, le daba una receta. Y tenía problemas en los huesos también, si ese atendía de todo, por eso era general. Bueno, general solamente para tener referencia, mandándolo a otro. A que él sacaba muelas, le sacaba los frijoles que le iban a la nariz a los niños, le sacaba arañas de los oídos, se hacía de todo. Ese era, pero si alguien tiene un problema, que se le fue una masurita en los oídos, el médico era, no, vaya donde los oídos, no. Él sabe de eso. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque cada uno tiene una especialidad. Entonces, ¿qué sabe? Si le recomiendan los médicos y los especialistas. Ahora, y cuando se le enferma el alma, cuando se le enferma el espíritu, ¿quién será el especialista? Él es el especialista en todo. El médico de médicos. Especialista, el especialista. Ese le conoce el corazón, le conoce los ojos, le conoce los huesos, le conoce la sangre, le conoce todo. Y no él lo hizo. Conoce al derecho y al revés, y conoce hasta los virus y bacterias que usted puede entrar en la salida. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de los virus y bacterias que atacan al cuerpo. Dice Pablo, en la Carta de los Romanos, dice que así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros. Y cuando todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. O sea, así como los médicos conocen cada parte de nuestro cuerpo y atienden cada parte, así también nosotros como iglesia somos un cuerpo espiritual. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene que estar alentado. Amén. Tiene que estar sano. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Y la cabeza está sana. Y si le dice el cuerpo, imagínense, la cabeza sana y el cuerpo achacoso. Imagínense cómo sucediera la que usted, con su cabeza pensando y siendo corriendo, lo que yo quisiera hacer. Pero nada, no le dan los pies para caminar. Siente la gran debilidad. Y usted en su mente, en su cabeza, pensando y dice, allá es lo que quiero ir, esto es lo que quiero hacer. Y nada en su cuerpo no le responde. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en su cuerpo. Cristo tiene el proyecto grande, con silencia. Amén. Entonces, Cristo dice, hallamos de ahí lo Cristo que hay en la cabeza, esperamos llegar nosotros, que somos su cuerpo. Amén. Miren, cómo va a estar la cabeza ya en el reino de los cielos y nosotros aquí. Amén. Hermanos, que la cabeza va a estar en el reino de los cielos y el cuerpo se va a ir al infierno. Y el reino de los cielos y el cuerpo es el cuerpo completo, que está en la gloria del cielo. Entonces, leemos ahí, como dicen, hermanos, que nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Y ese cuerpo, hermanos, tiene que cuidarse. Díganle a su hermano que tiene a la palma y a él, cuida el cuerpo. Tiene su cuerpo. Vamos, lo cuidamos, ¿verdad? Lo bañamos, lo limpiamos, lo perfumamos, lo vestimos. ¿Verdad? Y se mira al espejo, por un lado, por otro. Le tomamos fotos, ¿verdad? Le tomamos fotos desde pequeñitos, cuando sea grande. Mira, mi amor. O sea, miramos, dicen, ese cuerpo es el nuestro, ¿verdad? El cuerpo de cada uno es el templo del Espíritu Santo. Amén. Porque es que cuando alguien muere, el cuerpo no se tira, sino más. Se tira. Se muerde. Algunos hasta lo embarzaban, otros lo llevan a tener un lugar especial allá en el cementerio. Se le cuida, se entierra en un ataúd bonito. O sea, porque ya la persona ya no está ahí mismo, pero está su cuerpo. ¿Y por qué se cuida tanto? Y hasta lo miramos y le tratamos. ¿Por qué? Porque ha sido el templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Por eso se tiene que cuidar. Si así cuidamos nuestro cuerpo, que cuando una muela está mala y vamos a que nos arranquen la muela porque nos la ve. Que cuando una uña se le quebró allá, anda viendo cómo se arregla la uña. Que cuando el pelo se le está medio arreglando y van poniéndose cositas para que el pelo lo mantenga bien. Si bien le está cayendo, igual. Entonces, cuidamos nuestro cuerpo físico. De igual manera tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo que te crece. Porque a este cuerpo le llegan virus, le llegan bacterias. ¿Y qué producen los virus y bacterias? Y cuando alguien está enfermo, ¿qué siente? ¿Cómo, cómo? Descaimiento. Esa es debilidad. Descaidecimiento. Siempre el descaimiento está. Usted se pone débil. Y alguien cuando está débil, anda corriendo para ir para abajo. El que no pones para abajo, se va a la cama. Y si no tiene medicina, ¿qué le pasa? Ahí está. Ese es el proceso. Los virus y las bacterias en el cuerpo producen enfermedades. Las enfermedades nos debilitan. Las debilidades nos trincan. O nos postran. Nos tira a la cama. Y ya postrada en la cama. Si no se cuida, de ahí ya no levanta. Entonces, hermano, hermana. El cuerpo de Cristo es de igual manera. Entonces, dice, así como cada uno tiene su cuerpo, así también Cristo, dice, ese tiene su cuerpo, que es la iglesia. Así nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, hermana, así como en nuestro cuerpo llegan virus y bacterias y producen eso, De igual manera, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, llegan también los virus y bacterias que producen, primero, enfermedad. Y entonces, ¿qué sucede? La iglesia está enferma. Y si está enferma, ¿después qué viene? ¿Después de la enfermedad? Debilidad. Una iglesia débil. Debil. Algo así. Una iglesia débil. Y entonces, la iglesia enferma y débil, ¿qué le va a pasar? Una iglesia que no está postrada. Esa iglesia no se mueve. Allá hay almas que necesitan de la palabra. No, no, esa iglesia está enferma, está postrada. Y entonces, una iglesia débil, enferma y postrada, ¿qué le espera? Y por eso, hermano, es que estamos aquí predicando la palabra, poniéndole vacunas, dándole antivirus, poniéndole, hermano, con la palabra de Dios, con la oración, con la alabanza, con el Espíritu Santo, para que esa iglesia, si estaba enferma, que no se debilite, se mantenga fuerte. Si tiene debilidad, ahí viene la medicina, ahí viene la vitamina, que es una palabra de Dios, ahí viene el Espíritu Santo, que le ayuda para que se mantenga firme y no se caiga. Amén. La obra de Dios tenemos que cuidarla. Así como cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que es de las infecciones o la enfermedad. La enfermedad llevan a la debilidad, con la debilidad llevan a la frustración y la frustración lleva a la enfermedad. Yo no le voy a dar muchos virus, poquitos, no lo voy a dar, porque ya me di cuenta que cuando hago 10 no alcanzo a terminar. No alcanzo a terminar el santo. Solo tres. Uno de los virus que nos puede llegar, que nos puede causar problemas, vaya a la carta a los hebreos. Hebreos. Más adelante, de donde está, pase páginas y va a encontrar la carta a los hebreos. Hebreos está después de la de Timoteo y de Tito, por ahí. Hebreos, capítulo 6. Capítulo 6. Y vaya por el versículo 11. Hebreos 6, 11. Dice la palabra. ¿Lo tiene? Amén. Dice, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta... Hasta la realización final y completa de su esperanza. 12. No sean perezosos. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, veamos, leamos bien las versiones que ustedes tienen para que saquemos las palabras que ahí aparecen. Dice el 11. Deseamos que cada uno siga mostrando, ¿qué dicen? ¿Cómo, cómo, cómo? El mismo entusiasmo. El mismo entusiasmo. ¿Qué más? ¿Otra cosa? ¿Qué otra cosa? Con la que ha dado lo que han esperado. No, la entusiasmo. Ahí queremos, esa palabra. ¿Cómo dice de otra forma? Solicitud. ¿Qué otra cosa? Interés. Entonces, que todos sigamos teniendo, dice siempre, la misma solicitud, el mismo empeño, el mismo interés. La misma carga de seguir al Señor. ¿Eso es lo que quiere eso? Porque el virus que enferma a eso se llama desinterés. Interés. En algunos le llaman eso apatía. La apatía. Lo que Jesús decía. Esta gente dice, le canta a unos cantos tristes, no llora. Le canta a unos cantos tristes, no baila. Y entonces, ¿cómo quiere esta gente? Él se llama apatía. O sea, que no demuestren querer apatía. Mire, en la obra de Dios, perdón. El santo es adorado. Nada, no se mete en la oración, nada. Ahí está. Se llama desinterés, o también llama apatía. Ser apático es igual a alguien. Pero mire, cuando a ustedes le dicen, mire, hermano, ajá. Díganme, díganme, mire. Ay, Teresa, ¿qué pasa? No, vaya a ser un chico el que es rapidito para lo dejo. No, vaya a ser el que es rapidito. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pásenmelo ahorita, pásenmelo. No, mire. Dice aquí, dice aquí la palabra. Que cuando, que cuando nosotros mostramos, dice, ¿viste el texto? ¿Cuál era de Dios? El 11, ¿verdad? Deseamos, sin embargo, que cada uno, y usted le siga mostrando, aquí dice el texto, el mismo empeño, dice. El mismo entusiasmo. El mismo fervor. El mismo interés. Mire, cuando usted ya le pierde el interés. Cuando usted ya le pierde el empeño. Cuando usted ya no, ya se le fueron las ganas. Ya tiene el virus. Ya tiene el virus. Cuando usted ya pone a pensar aquello de, no sé si voy a ir. No, 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 no estoy seguro. Y va a estarle. Si me la encanta. Cuando ya le pierde la cara, el interés. Cuando ya pierde el fervor, el día tiene el virus. Él tiene el virus. Y si tiene el virus, ¿qué pasa? Se enferma. Y si se enferma, él va a postrar. Y cuando le postre, va a morir. Ese es el camino. Así que, si usted anda por ahí, ya sabe, interés es el camino. Busque de Dios. Busque la palabra. Ponga la avanza. Oiga la radio. Busque de cualquier manera. De tal modo que usted no pierda el interés. Amén. Mire, cuando usted conoció al Señor, cuando usted empezó, nombre, si usted sentía un hambre del Señor, un hambre de Dios. Amén. Hasta cantaba floritos por todos lados. No, no, ya. Yo también ya le ponía la bracherita de nuevo. No, no, a principio solo eran coritos. Pero ya le perdí el interés. Ya me aburrió el coro. Más que ahí no pasa de los mismos coros. De los mismos coros. Que la vida cristiana es muy alegre, ¿verdad? Mejor me voy con los alegres de Terán. Y sus invitados de honor. Entonces, ese virus de la apatía, de la desidia, del desinterés, que ya no le pone empeño, ese, hermano, es peligroso. Es peligroso. Yo le explicaba un bien esto. Mire, si usted sigue al Señor, hágalo por lo menos por interés, pues. Que se interese. A ver qué consigo. A ver qué cacho. A ver qué me sale. Ojalá quien quita. Y me pase la puerta. Pero por lo menos usted lo está intentando. Por eso dice Jesús en el Evangelio. Procure entrar por la puerta angosta. ¿Cómo dice? Inténtenlo por lo menos. Pero si usted dice, ¡Ay, no! Si los santos ya están cabales. Si nadie cumple. Y nadie cumple. Es más. ¿Para qué voy a ir? Y en la iglesia. Eso es lo que está ahí. Entonces ya. Desde ese momento usted ya. Ya. Ya acabó el virus. Se está desinteresando. Dice la palabra. Procure. Entrar. O sea. Haga el esfuerzo. Inténtenlo por lo menos. Inténtenlo. Vea si puede. Que si no puede. El Señor vendrá en ayuda suya. Para pasar. Dice la palabra. Que nosotros oramos. Dice. Con gemidos. Inefables. ¿Y eso por qué? Dios viene en auxilio. Dice cuando nosotros empezamos a orar. Amén. Me dice que usted quiere orar. Y usted quiere orar. Y quiere orar. Dice. Yo no puedo. Pero si no lo intenta. ¿Cómo lo puede? Yo le digo. Mira uno pide. Es que yo no puedo pedirle. Inténtenlo. Inténtenlo. Es que yo no hay lo que pedir. No. Inténtenlo. Que en un momento. Si usted lo intenta. Aunque no haya que decir. De repente. El Espíritu Santo. Le trae su ayuda. Amén. Estaba con mi hermanita. Día. Oración. Cuando el cielo estaba ahí arriba. Mi hermanita. Que. Que asienta en secreto. De algo que no se le vio. Pero vino la hermanita. Y el Señor le tocó. Y como no hay yo más. Que orar. Que el cielo empezó. Por así decir. Pero bien tocada. Del Espíritu. La hermana. El don. De la trayega. De la Señor. Pero el Señor. ¡Dios! Ayuda. Y la hermana. Pepepepepepepepepepepe. No pasó de pepepepe. Pero se gozó del ladrito. Amén. Entonces. ¿Qué quiere decir? Inténtenlo. Porque la desidia. Nos lleva a estar. Ay no. Dios no puede. Aquí no sucede. Cuando le digo. ¿Va bien usted? ¿Va bien usted? Ay no. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? Cante un corito Y empieza a cantar Alabaré, alabaré Pero con la música de la ley del monte No sé que le recuerda de la boca Pero no del coro De alabanza Entonces La apatía La desidia Cuando usted comienza a decir No, es que Yo ya hice bastante Mire Quiero ver Y empieza a hacer las cuentas Cuanto tiempo llevo allá de perseverar No hombre Y es que yo no estoy haciendo cuentas Cuando usted ve Quiero ver Ya que me llevo tantos meses Ya tantos años llevo ya Como aquel que me decía Mire yo lo veo consiguiendo El calvario Entonces Hermanos, hermanas La indiferencia La pérdida del interés Es de su virus Que enferma Y si enferma Debilita Y si debilita Lo bota Y si lo bota Ya tú Que se muere Cuidado En nuestras vidas Hermanos y hermanas En esta iglesia En esta congregación Hemos visto Cosas grandiosas Amén ¿Sabes? Hombre Es que Como dice el Padre Cada día Me asombro más Haciendo Me convenzo Más que Debe estar con nosotros Por lo que hemos visto Es lo que Dios Ha hecho ¿No sabe qué sucede? Después dice Una curva ¿Y cuándo Va a pasar eso otra vez? Ya como que Dice Ya pasó Ya Ya no lo volvimos a ver Me decía Que me decían Una hermanita A ver ¿Y cuándo Vamos a ver Tal vez el sol? Tú sabes No lo volvimos a ver ¿Eh? Hoy está La iglesia ¿Quién? Tal Ahí está el sol ¿Ves? Que a uno le pega Más en la cara Ahí está el sol Entonces Hemos visto Cosas grandiosas Cosas especiales Pero la apatía La indiferencia El embriamiento Lo que hace Es que la persona Como ya no mira Cosas extraordinarias Ya Se 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 fría ¿Y en el interés? Entonces Quiere decir Que su interés Era estar viendo A ver Ahora que pasa A ver Que palabra El Señor me da A ver Si el Señor me ama Y no venía gente Haga mi oración Para que el Señor Me diga Si voy a llegar O no voy a decir Si voy a llegar ¿Ok? Y hace poco Vino alguien Preguntó Que le hiciera Una oración Que para que Le adivinara Si iba a ser niño O niña Lo que iba a tener Las cartas Lo voy a tirar Le digo A ver Que le sale ¿Y a ver Imagínate que batalla Una vieja Mata un gato Con la punta Del zapato A ver Que le daría Miren Los apóstoles Antes de recibir El Espíritu Santo Así hacía Una vez recibido El Espíritu Santo Cuando Judas Se fue Cuando Judas Se fue al mundial ¿Verdad? Esos los que daban Once Y dijeron Miren hermanos No es bueno Que quedemos Once Porque el Señor Llamó doce Era de la comunidad Entonces Hay que Hay que poner Al que va A su ¿Cómo es? Sustituir A A la hermano Judas Que 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 Y Entonces Y dice Que los apóstoles Se pusieron Y encontraron Por ahí A A Matías Y Otra Y Le pusieron Echar la suerte ¿Cinco? 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 A ver Padre Triste A eso se pusieron ¿Saben por qué? No había recibido El Señor Echando suerte Y dice 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 En el libro De los hechos Y la suerte Cayó Dice En Matías Vaya Así le pusieron A adivinar Por suerte Pero cuando Recibieron El Espíritu Santo Ya cuando Habían recibido El Espíritu Santo Dice la palabra Que cuando Iban a elegir A los diáconos Dijeron Busquen A siete varones Prudentes Y dicen Y llenos Del Espíritu Santo Para que Nosotros Oremos Oremos Por ellos Y les Pongamos Las manos Mire ya No echaron Suerte Ya habían Aprendido Otra cosa Ya habían Aprendido A ir Ponger Las manos Y a pedir Que fuera Dios Que nos Consale Amén Al principio No Igual que Todo Entonces Por qué Nos Desinteresamos Por qué Perdemos El interés Por qué Nos Enfriamos Por qué Perdemos Las ganas Por qué Perdemos Empeño Por qué Pasa Todo Eso Porque Solo Buscamos Muchas Veces Las Cosas Extraordinarias Hoy No Me No Me Tocaba La cabeza Yo Hoy 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 No Había La lengua Y Hoy No Había Profecía Hoy No Había El Músico Ahora Buscando Cosas Como Como Extraordinarias Y cuando Eso Falta Se Rescita Se Rescita Tiene El interés Pero Cuando Usted Hermano Tiene El interés Usted No Ha perdido El Fervor Entonces Usted Sabe Que Cristo Es El Mismo Y Ayer Y Dice Amén Entonces Ese Es Ese Es El Virus Vaya Libro De Proverbios Si Usted Ha Visto Cosas Extraordinarias En Esta Iglesia Dele Gracias Al Señor Amén Y Si Ya No Ha Visto Cosas Extraordinarias Porque Además De Creer Ya Tiene Muchos Proverbios Porque Usted Puede Seguir Viendo Cosas Extraordinarias Amén Proverbios Proverbios En el Capítulo 22 Proverbios 22 22 Versículo 29 ¿Qué Dice 22 29 ¿Has visto Alguien Como Dice Desenvolverse En su Trabajo Aquí La versión Que estoy Yendo Dice Diligente ¿Qué Otra Palabra Solísimo Entonces La palabra Es Solísimo Se Desenvuelve ¿Qué Más? Es Hábil Ese Es El Antídoto Esa Es La Vacuna Para Para El Desinterés Es decir Que usted Siempre Ande Despierto Despierto Que usted Siempre Ande Como Decimos Nosotros Buso Listo Siempre Esté Siempre Atento Cuando Perdemos El interés Dejamos De Estar Atentos Dejamos De Estar Atentos Y Entonces Venimos A veces Al templo Y Olvidamos Hasta El sermón Dese Dijo Bueno Y ¿De qué Fue Que Hablar Si Yo Me Acuerdo Que Si Estaba Bien Lindo Pero No Se Acuerda De Que Fue El Mensaje Porque Pierde La Atención En cambio Dice Dice El Libro Proverbios Visto Dice Alguien Que Es Dirigente Que Es Atento Que Es Es Hábil Y Que Se Desenvuelve En su Trabajo Dice Ese Se Codiará Con Reyes Y Nunca Será Un Don Hábil Ese Dice Estará En Puestos Grandes O sea Ese No se Va No se Va Enfermar No Va A Quedar Postrado Ni Se Va Morir Ese Va Estar Dice Codiándose Con Reyes ¿Qué Más Dice Con Forma Al servicio De Reyes Entrará ¿Cómo? ¿Cómo? El Veintinueve Sí Entrará al servicio De los Reyes ¿Eso es lo que Dice? Ah Entrará al servicio De los Reyes O sea Ese No se Va A Quedar Siempre Postado Ese No le Va Quedar Siempre Tirado Ese No le Va Quedar En El Camino Ese Va Llegar A Tener Cuentos Grandes Miren ¿Qué Sucede Cuando Alguien Pierde El Interés De Estudiar Nosotros fuimos Once Hermanos Y El Unico Que Estudió Frio Pero Habíamos Otros Hermanos Que Iban A La Escuela Antes Que Yo Yo Aprendí A leer En Terminuyendo Los Aéreos Cuando Estaban Pasando Pero ¿Sabes? Cuarto Grado Quinto Grado No No Quisieron Perdieron El Interés Ahí Tengo Hermanos Que Después Fue Ordenarse La Subdirección De La Policía Nacional Andaba Con Coronel Se Fueron Hasta San Miguel Pero ¿Qué? No Podría Aspirar A Tener El Rango Militar ¿Por Qué? Quinto Grado De A Lo Más Que Hubiera Llegar A Cabo Y Cabo De Puma O Sargento No Sé Yo No Me Sé Los Rangos Militar Pero Se Hubiera Estudiado Bachillerato Hubiera Ida A La Escuela Militar No Hombre Se Fuera General Tal Vez A Esta altura Dice La Palabra Dice Cuando Alguien Es Deligente Dice Es Entregado Entusiasmado Y se fuerza Y no pierde El interés Ese Y se va a llegar A sentarse Con reyes Amén Entonces Usted Hermano No pierde El interés Se ha metido En la obra De Dios Fuerzas Interés Hemos cantado Ahora Vas a Sentarte Al lado Del rey Vas a Comer Junto Al rey Del Banquete Del rey Las vestiduras Del rey Y tu vida Ya no va a ser Igual Amén Pero si pierde El interés El que nace Para macetas No pasa El corredor Como no Si pasa A hacer macetas Quebradas Y encontratirse En nada Pasan Las O Pero Si se Fuerza Miren No solo Se va a quedar En el corredor Va a llegar Al trono Amén No solo En el pasillo Se va a quedar No hombre Si 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 yo cuando Le predico Esta palabra Es porque Yo vengo De ahí De esa miseria De esa pobreza No hombre Si ahora La gente Me saluda Y yo me presento Está bonito Delante de ustedes Me habían visto Cuando tenía Cinco años Chuña Con la uña Así De con revuelos Para arriba Porque mi primer Pas de zapatos No lo puse A los nueve años A los nueve años Iba a ser un doblado Y iba a ir sin zapatos Con el cuerpo Hasta los tobillos Con el bocadero Por ahí tengo Una foto Donde estoy Bien tripudo Yo no lo hice Con revuelos En la rodilla Sin zapatos Y a poco Siete años Esta palabra Dice ¿Sabes? Cuando le estoy Hablando Cuando tenía Esa edad Yo leí Junto con mi Bolita El salvo uno Y el salvo Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejos De malos Ni en silla De escarnecedores Y aceptados Sino que en la ley De jehová A su delicia Será Dice Como algo Plantado junto A corrientes De agua Que da su Punto a su Tiempo Y su Oja No cabe Y dice No así Los malos Dice Eso van a ser Dos masuras Que rebate el viento Y eso No se levantará En el día Del juicio Dice Y el salvo Y con cinco años Chuña Pero ya no sabía La palabra De Pedro Y por eso Que el Señor Me puso en esto Con el Padre No reímos A veces No nos acordamos De aquella aventura Que ella le creyó El cantor Cuando ella Vamos a bailar Nosotros Y el papá Del padre Estaba con un Cumbito Cobrando A cinco Las piezas Y yo No le hablan Bailar Y tal Y yo Y yo Sacando Del riquito Y de repente Anunciaba Que ella decía Viene la día 25 Y vamos Para la bailadora Porque eran cinco Piezas seguidas Y ahora que No gozamos Del Señor Pero si yo Había pensado Cuando estaba Estudiando Yo he dejado De estudiar Yo no saqué El vecino Desde tres años Lo saqué Cuatro Porque estudié El primer año Y el siguiente año Me estudié Para trabajar Como yo Me estudiaba Allí Como carpintero Y vendiendo Plantas En un vivero Y los grandes zapatos En el parque Bolívar Y vendiendo diario Entonces Para poder Sacar El bachinato Y claro Yo me ponía Corbata Para ir al colegio Pero el pantalón Hasta brillante Estaba Porque yo En la noche Lo lavaba Y lo planchaba Y de alguna Placha Lo picaba Me veía El cuartador El único Diniforme Y tenía que Ponerme Enchacueltas En la casa Para que me durara Los zapatos Para ir al colegio Y me iba a pie Desde la Quiñona Hasta allá Al centro En el salvador Aquí No paga El puro Y yo tenía Pueba También Entonces Pero claro Pero yo pensaba Yo pensaba Esto que dice Dice aquí la palabra El que es diligente Dice el que se fuerza Entonces Hermano Hermana Usted No pierda El interés No se enfríe No pierda No caiga En la desidia O en la apatía Ay no Es que Yo pensé Que hoy Iban a hacer oración O lo cantamos Unas hermanas Vienen un día Yo les digo Cuando alguien viene enfermo Venga el martes De Dios Solo Porque yo sé Que el martes Es precisamente Para orar Por los enfermos Y ahí hasta Los son vivos Y hasta Les ponemos manos Y hasta Los ministramos ¿Por qué? Porque es para eso Claro El día El día sábado Lo más importante Es la palabra Amén El mensaje Entonces A veces El día sábado Vienen hermano Y hermana A pedir la oración Y yo le digo Venga hermano Porque El martes Vamos a orar El día sábado Venga A recibir la vacuna De la palabra De Dios El finito sábado Entonces Vienen hermanos El día sábado Y subimos Así como hoy El servicio ¿Verdad? Adorando al Señor Cantando De adoración De júbilo La predicación De la palabra Y terminamos No nos vieron No nos vieron Y después Quien le preguntó Ni por qué No Yo pensé Que me iban A hacer oración Pero cantando Estuvieron Claro No conocían Como era La verdad El servicio Que se realizaba No sabía Como era La forma De De dirigir El acto Por decir Así Pero cuando usted Ya sabe Cuando usted Ya sabe Usted dice Bueno yo El sábado Lo que me interesa Es ir a aprender A conocer Más de la palabra A llenar Y voy a ir al martes Porque yo al martes Quiero que Me nunca Ni ore por mí O voy a ir a orar Por mi Ya usted ya sabe Pero no pierde El interés Por eso Dice aquí el 3 ¿Cuál es el 11 O el 29 El 29 Era Capítulo que El 22 El 22 El 29 Dice Alguien que es dirigente En su trabajo Dice alguien Que es Hacentoso ¿Qué otra palabra Usa por ahí? Hábil Dice ese Ese va a llegar A tener cuentos Ese es el Asentamiento Con los reyes Ese Nunca será Con nadie Mire hermano Hermano Dios Nos ha dicho Que nosotros Somos como La niña De sus ojos Que somos Sus hijos Entonces Esta iglesia El cuerpo de Cristo No se puede Quedar Tirado No se puede Quedar Tirado Esta iglesia Está llamada Este cuerpo de Cristo Está llamado A sentarse Junto Con los apóstoles De los reyes De los padres Bueno entonces Ese es el virus Al que hay que combatir El otro virus Imagínense si le hubiera puesto Los 10 No hubiéramos avanzado El otro virus Está en Hebreos Vamos Vamos a Hebreos Hebreos Ella sabe Más o menos Donde queda Hebreos Porque ya venimos De ahí En el texto anterior Hebreos En el capítulo 3 Miren lo que dice Hebreos 3 Capítulo 3 Versículo 12 Hebreos Hebreos Capítulo 3 Versículo 12 Cuídense hermanos Que ninguno de ustedes Tenga un corazón Pecaminoso Es incrédulo Que nos haga Apartarse Del Dios vivo Entonces El otro virus Perigoso Que lo puede enfermar O trabe Que lo puede Contaminar Y que lo puede hacer Que muera Se llama Increbrulidad Por eso dice ahí ¿Cómo dice el texto? Cuídense Cuídense O sea está diciendo Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Porque sabe Un corazón Dice Increudo Lo puede hacer Un corazón Incrédulo Lo puede hacer Que se aparte Del Dios ¿No? Apartarse Del Dios Entonces Hermano Hermana La 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 Es 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 Peligroso Porque No es Solamente Que usted Pierda La fe El problema Es que usted Sigue creyendo Pero ya no cree En el Dios Vivo Sino que cree En muchas cosas Y aquí dice Lo haga apartarse Del Dios Vivo Entonces Usted sigue creyendo Pero ya no En el Dios Vivo Usted sigue creyendo En otras tonterías Y usted cree En tantas cosas Para no En el Dios Vivo Y eso Le Aparta Y eso ¿Qué hace En los Vivos? Enferno ¿Qué más? Lo debilita ¿Después que lo debilita? Antes de morir Se cae en cama Y después Hermano Mire que todavía Hay que O sea que si ahorita Esta cama Todavía puede levantar Todavía no Le levantar Y si ya Esta muerto Poderoso Dios Para Resucitar También Así También tiene Esperanza Bueno terminemos Entonces El otro No vaya Mateo Mateo 13 Mateo capítulo 13 Antes de terminar Con la otra El otro Dios Mateo capítulo 13 Capítulo 13 Yo nunca Ni por mi cabeza Pasó nunca Que iba a manejar Un carro Y se me ocurrió Que iba a manejar Un carro Y yo miraba A un vecino Que tenía Bicicleta Y el papá Te decía Y ok Si apenas Aprendí A jugar Una carreta Y apenas La podía Yugar Pero Él lo puede Y él puede Volar la carreta Si se han pegado Una carga En una vez De eso Yo no aprendí No, no No aprendí Pero A Asia Se aprendí Ya Yurabi Y Tierra Surquear Lo aprendí Se abrieron Y pasar La rastra Me encantaba Porque yo iba Parado En la tosa Y iba Ahí Y yo Entonces ¿Qué iba a pensar En la rastra? Me ocurría A mí Que iba a ser Profesional Pues yo Cuando Yo cuando Miro A A Aquí Hay gente Si puedo Tener Aquí Y También Hacia Al lado Y Hacia Al lado Pero Dios Ha sido Bueno Con nosotros Y Tiene Cosas Más Grandes Todavía Para nosotros Amén Cris 13 58 13 58 ¿Por qué? ¿Por qué? Por la incredulidad Por la falta de fe Así que Tenga Cuidado Con La incredulidad El dejar de creer Dejar de creer Mire Hermano Hermana Yo No le pido Que creen Jamás No crean Porque yo También Necesito Creer En No me tenga Fe a A mí Tenemos Que Tener Fe a A mí O sea Eso Tenemos que Aprender O sea Imagínense Que si Que si Yo estoy Enferno ¿Verdad? Con virus De un virus De esto Usted Usted Es enfermo También Es contagio Los virus Son contagios Entonces Dice aquí La palabra La incredulidad Es un virus De a virus Por el cual Usted se puede Apartar Del yo Vimiento ¿Cuál Dije que Era el primer virus? El desinterero La apadía La verdad El perder La gana Pues Y el segundo Que le he dicho Es La incredulidad Y el tercero Gente Está en Números Y uno De los números 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 Versículo 1 En adelante Fue Que lo que dice La parada Cuando El cananeo Que reinaba En la ciudad De Arag Vivía En el negro En el negro Se huyeron Por completo Junto Con sus ciudades Por eso Aquel Números Se le llamó Formar Los israelitas Salieron del monte Peor Por la ruta Del mar rojo Por diario En el camino Se impacientaron Y comenzaron A hablar Contra Dios Y contra Moisés Para que Nos trajeron Ustedes De Egipto A morirse A morirnos En este desierto Aquí no hay Pan y agua Y estamos Álidos De esta pésima Comida Por eso El Señor Mandó Contra ellos Serpientes Venenosas Para que los Mordieran Muchos Y los Venitas Comieron El pueblo Se acercó El 12 A morirse Y le dijo Hemos Pecado Al hablar Contra el Señor Y contra ti Ruegale al Señor Que nos quite Esas serpientes Amén Vean lo que dice Ayer En el En el Reciclo 5 En el Final del 4 Final del 4 No se Al final del 4 Esa es la palabra Esa es la palabra Dice en el Versículo 1 Que le dijeron A Dios No A mi atención Porque ya terminaba El 2 Dice El pueblo Le dijo Señor Si nos Ayudas A ganar Esta batalla Nosotros Vamos a terminar Con eso Y te vamos A dar La gloria No necesito Destruiremos Y dice El Señor Atendió La súplica De los Israelitas Y les concedió La victoria Sobre los Cananeos Y a los Que destruyeron O sea Oiga esto El pueblo De Dios Le oró Al Señor Amén Dios Le respondió Amén Que hizo El pueblo Después Ahí está Pero aquí El texto Lo dice Claramente En el 4 Dice Se Impacientaron En otro Dice Murmuraron Se Desanimaron El tercer virus Es El descontento Y el desagro El descontento Y el desagro La apatía Dice lo primero Que pierde interés Segundo Es cuando usted Ya Este Además de perder Perder el interés Ya ya Hasta ni creer Y lo último Se desanima ¿Se desanima? ¿Se desanima? O lo desanimaron Pues sí Porque Si otro tiene el virus Lo contagia Lo virus Contra Dios Como el del delito Entonces Pierde Se desanima Se desprotesta Y entonces ¿Qué hace? Renera Contra Dios Ja ja Pero dice ¿Qué sucedió? Dios Les mandó Ja 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 Ahí le vas a ir Hermano Ahí le vas a ir La Juntadora Ja 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 Ahí que Entonces No 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 pierda No pierda Hermano El interés No deje de creer Y lo otro No pierde el ánimo No pierde el contento La contentura Con Dios Amén Porque Si no ¿Qué le va a pasar? Se va a enfermar Y ya enfermo Se va a debilitar Y ya débil Se va a caer Y ya caigo Es bueno ¿Por dónde anda usted? Si hay virus por aquí Oremos al Señor En este momento Que nos limpie Entonces Que nos dé ánimo Que nos dé fortaleza Que podamos levantarnos Y que nos Digamos Con vida Levántese en pie Póngase Ahora en el momento de oración En esta hora Decirle al Señor Bendito Dios Gracias Por los proyectos Y planes Que tú tienes Para todos nosotros Señor A veces Perdemos El interés Dejamos de creer Y nos desinteresamos Ayúdanos Señor No queremos Enfermarnos No queremos Enfermarnos Ni menos Queremos caer Ni tampoco Queremos caer Ni tampoco En esta parte Señor Sananos 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 Sanan tu iglesia Sanan nuestra tierra Sanan nuestra nación Sanan toda enfermedad social Sanan toda enfermedad espiritual Sanan toda enfermedad Sanan toda enfermedad En el alma Sanan 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 Porque somos Un pueblo Y venimos A la vida Porque cuando tenemos Problemas del corazón Vamos al cambiólogo Cuando tenemos Problemas de los huesos Vamos A los que esperan Cuando tenemos Problemas Estamos acá Vamos al gastroenterólogo Tenemos problemas En la cabeza Neuroco Pero cuando tenemos Problemas Espirituales Señor Venimos delante De ti Vení 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 Santífícale De ti Yo quiero Adorarme Tu verdad Tómame Tómame Abráçame Mi corazón Salimo a ti Yo solo a ti Quiero mirarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Señor, yo puedo cantar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Señor, yo puedo cantar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Señor, yo puedo cantar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Señor, yo puedo cantar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. de no estar, Señor, delimitados, de no estar, Señor, postados, y mucho menos de estar muertos, por tu gracia, por tu Espíritu, Señor. Tengo a ti y a mí, corazón, como a ti, yo quiero hablar, tu me darás, tómame, abrázame, mi corazón, como a ti. SOÑA TÍ делo en mí te guardarme buscarnos hoy en mi abierto delante de mí te guardarme Escucha, perdón. Escucha, perdón. Viva el reto. Viva el reto. Sala nuestra tierra. 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 Gracias.